La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hace unos días Mónica me escribió, Pri, tengo un hijo de 7 años, tiene días diciéndome que una compañerita es su novia. Estoy preocupada porque es muy pequeño. ¿Cómo lo puedo manejar? Bueno, lo primero es que no se preocupe tanto. Es muy normal que niños pequeños digan esto. Y hasta es inocente decir que tienen novio o novia. Incluso hay personas que les preguntan, ¿Tenés novio? ¿Cuántos novios tenés? Pero si usted le pregunta a su hijo, ¿Qué es un novio? A ver, ¿Qué quiere decir que tenés una novia? Nos pueden dar respuestas muy creativas y sobre todo divertidas. Como, mami, ¿qué nos hacemos dibujos? Nos damos la mano en el recreo. Compartimos la comida. Algunas recomendaciones en esta etapa es, primero que nada, cuidemos el vínculo de confianza. No lo divulgue con otros miembros de la familia o amigos. Ay, viera, me está diciendo que tiene novio. Tampoco se burle. Esto hará que su niño se decepcione y pierda la confianza de contarle las cosas a futuro. Tampoco se les debe preguntar a los chicos, ¿Tenés novia? ¿Tenés novia? ¿Cuántas novias tenés? ¿Cuántas novias has tenido? Esto en realidad es una manera de empujarlos a una situación de la que no tienen necesidad. A esas edades, las relaciones no son como los adultos. Es más como un trato de amigos. Y al final de cuentas, lo más importante es que le expliques que su amiga no es su novia, sino una amiga muy querida. También usted puede explicarle que el amor es sentir felicidad por otra persona. Que te apetece jugar con ella, hablar y estar con esa persona y hacerla sentir bien. Porque te sientes bien. Y explicarle que existen diferentes tipos de amor. No es igual el amor de padres, el amor de amigos o el amor de hermanos. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow.